Ya, tamasi, cuna, kusi, kusi, mtach, kanchi, kai, gui, ya, kui, mi, hanku, napa, ni, o, hanchi. Kaja, xay, febrero, kila, tu, cuerpareng, ya, kunang, tukutla, febrero, kila. Ari, na pas, aina tuta, kai, acje, jari, puncho, se, pachamambat, azpiku. Ari, paharengja marzo nyam, kanja, aynkila kachinyapancikpas. Palpaya買, tand Bayag, tamtari, ikag, pachayipi, manchari, roko, kunkum, i, mai, napi, pachaco, yubting. 4.7 gradus kai, payoxi, Tchay, temblor, kasma. Echaxje, tachay, jara, pungwa, kin. Yagta, kunang, manta, ipi, mu yuriskam. ¡Suscríbete al canal! 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 Chay limón tarpukus jankuta, apanankukarja, juklaumangya. Chay pitiahkunam kainata ninku. Sapa watas chay naya sasachakui pitarikunku. Iskai chunka watayas mana pichankuchu chay dreng canalizacionta. Chay jamanaya ayincho. Pichabraznyam kachkantawa chunka iskai neok minutos piña. Chay jaman senami willyari kamo y chapas sokta regiokuna anchata chaskirijako kai nivel de radiación ultravioleta supay nirakta. Chay jajta kuna ankanja o suyu kuna ankanja regiokuna kuskopuno libertad pasko y chapas ankachpija hasta wankanja. Hina liatak wanuko huning chay natang rima ikamu inaspapas kai radiación ayiparingha chunka pusak neok chay ning man chaning man. Hina liatak kai maksimo riki radiación kai kakaja chau pipunchau anchata asuang huinyaringha. Yang liatang gichisnya liakta masikuna chay na kakunapas alchapa kuna ikichisya aling man. Pichabraz piña kachkantista wa chunka kinsayuk piña. Chay na gulia kukuna anyohanjiz bastun pachata saye chaykusun kuti musuña a chkarahmi gulia kukuna kachkantista. Bruna si minci kaja. De lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana En simultáneo por Radio Nacional y TV Perú No importa que tan lejos estés Cada semana llegamos a tu barrio para celebrar contigo Así es, domingos de fiesta La apuesta de TV Perú para llevar alegría a toda la familia Para que puedas bailar junto a las mejores agrupaciones Domingos de fiesta Todos los domingos a las 2 de la tarde Solo por TV Perú HD Mucho más que ver ¿Qué opinas sobre el uso del Internet? Es una plataforma donde uno puede informarse Pero también donde uno puede debatir sobre temas polémicos Si nos conectáramos tanto en el mundo real como en el mundo virtual, me encantaría Opino que es de mucha ayuda Pero puede resultar también muy peligroso Creo que no todo es bueno ni todo es malo Pero yo creo que hay que como que chequear Tres puntos de vista que harán tus mañanas diferentes Muy pronto por TV Perú ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.